Continuamos con las preguntas dirigidas al Gobierno conforme al orden remitido por el mismo. Preguntas dirigidas al señor presidente del Gobierno. Pregunta del diputado don Pablo Casado Blanco, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. Gracias, señora presidenta. Señor Sánchez, ¿qué responsabilidad va a asumir el Gobierno por haber purgado a un coronel intachable de la Guardia Civil, por negarse a incumplir la ley y poner en conocimiento del Ministerio y de su Gobierno las pesquisas, las averiguaciones por posibles responsabilidades penales del Ejecutivo al ocultar el riesgo de contagio en las manifestaciones del 8 de marzo? Por cierto, en Alemania se suspendieron. Que le hagan bien las réplicas. Tiene aquí a su ministro, pero su ministro es un escudo, porque la instrucción la dio usted. Y le digo nada más. Queremos ver también la carta de dimisión del DAO. Que va a ser muy interesante. Y queremos explicaciones sobre la purga al director de la Policía Nacional que pidió material. Y queremos explicaciones también sobre las instrucciones para controlar las redes sociales que le dio al general Santiago. Desde los tiempos de la cloaca, eso sí que fue una cloaca de Ruiz Roldán, no habíamos visto esto. Por cierto, si quiere hablar de cloaca policial, hable con el señor Iglesias o con la señora Lola Delgado. Éxito asegurado. Prostitución y extorsión de empresarios, periodistas y jueces y trata de menores. Señor Sánchez, usted ha agredido la independencia judicial. Ha agredido la separación de poderes. Ha agredido el artículo 34 de la ley orgánica que defiende a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Ha agredido también la Constitución en su artículo 117 de explicaciones. No se parapete, como la señora Montón y el señor Maxim Huerta, en las irregularidades de este Consejo de Ministros. ¿Usted es el máximo responsable? Y hablando de empleo, de pérdidas, de dimisiones y de ceses, mantengo la pregunta que le había hecho para que nos diga también cómo valora las cifras de empleo que ha conocido esa semana. Lo cual está bastante relacionado porque la inseguridad jurídica y el desprestigio internacional de su gobierno causa estupor en todo el mundo. Muchas gracias. Efectivamente, señor presidente del Gobierno, la pregunta que consta en el orden del día es ¿cómo valora la destrucción de empleo? Tiene la palabra el señor presidente del Gobierno. Poco le importa, señora presidenta, líder de la oposición, hablar del empleo o hablar del impacto que está teniendo la crisis sanitaria sobre el tejido productivo en nuestro país. Habla de respetar las instituciones, habla de la separación de poderes, pero empezar respetando las instituciones es someterse al reglamento que libremente nos hemos dado las fuerzas parlamentarias aquí presentes, señoría. No utilizar el Congreso de los Diputados como un plató de televisión, que es lo que hace usted sistemáticamente cada vez que se somete el Gobierno a su control. Yo le diré una cosa, señor Casado, se lo vuelvo a repetir a sus señorías, a usted y al Grupo Parlamentario Popular. Con este Gobierno no hay policía patriótica. No hay policías, no hay parapolicías que se dedican a ocultar sus vergüenzas, sus corrupciones y a manipular el buen nombre de la Guardia Civil y de la Policía Nacional. Señor Casado. Esto es así, señor Casado. Este es un Gobierno que defiende las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. La mayor inversión en infraestructuras de seguridad en los últimos diez años. Este plan, que aprobamos 2019-2025, prevé la inversión de 600 millones de euros en los próximos siete años para la reforma y la construcción de comisarías de Policía Nacional y cuarteles de la Guardia Civil. El acuerdo de equiparación salarial, señoría, le recuerdo que quien está gobernando es el Partido Socialista y Unidas Podemos, no ustedes, que han perdido cinco elecciones en un año. Y para llevarlo a cabo, efectivamente, un esfuerzo económico de 807 millones de euros. Y también, lógicamente, la oferta pública de empleo, cinco mil nuevos puestos y una tasa de reposición, quiero ser preciso, no de 120%, como había dicho antes en el debate, sino un 115% para la Policía Nacional y la Guardia Civil, después de años y años de recortes cuando ustedes estaban en el Gobierno. Y le diré algo, señor Casado, señorías del Grupo Parlamentario Popular. Ustedes atacan al ministro del Interior, porque es el ministro del Interior quien está colaborando con la justicia para acabar con la policía patriótica que ustedes pusieron en marcha cuando estaban gobernando. Señor Casado Blanco. Es mejor perder elecciones que perder el alma, dijo el hijo de Mújica, militante del Partido Socialista. ¿Qué es lo que ustedes hacen? Con la policía, con los jueces, con las víctimas del terrorismo y con los parados. Porque aquel que ha perdido el empleo es el coronel Pré de los Cobos, pero también un millón de autónomos, cuatro millones de ERTE, un millón de trabajadores, como ayer vimos en la peor cifra de empleo desde hace 11 años. Su balance de su gestión en dos años está siendo demoler las libertades públicas y el sistema de balanzas y controles de la democracia y destrozar la economía y el estado del bienestar una vez más, como hace diez años. Enhorabuena, señor Sánchez. Señor presidente del Gobierno. Señoría, no voy a entrar en sus provocaciones, de verdad. Señor Casado, no lo voy a hacer, no lo voy a hacer. Yo creo que usted mismo se retrata en su estrategia de oposición, una estrategia de oposición seguidista del señor Abascal y de la ultraderecha. Esa será su responsabilidad, hará más pequeño a su partido y más grande a la ultraderecha. Pregunta del diputado don Néstor Rego Candamil, del Grupo Parlamentario Plural. Gracias, señora presidenta. Señor presidente, la crisis social y económica provocada por esta emergencia sanitaria se superpone en Galiza a una crisis industrial profunda que afecta especialmente, pero no solo, a la industria electrointensiva. El último episodio de esta crisis es el posible cierre de la factoría de aluminio por parte de Alcoa en San Cibrau. Teniendo esto en cuenta, ¿qué medidas piensa dotar el Gobierno para enfrentar la crisis económica e industrial que estamos sufriendo? Gracias, señor Rego. Señor presidente del Gobierno. Muchas gracias, señor Rego. Gracias, señora presidenta. Varias cuestiones. La primera es, ¿qué no se hizo antes de que llegáramos al Gobierno hace dos años y después de las elecciones a principios de este año? El Gobierno del Partido Popular anterior, señoría, usted convendrá conmigo, no hizo nada en política industrial y mucho menos hizo política industrial en Galicia. Tengo que recordarle, además, señoría, y compartir con todos ustedes que la industria gallega ha recibido de este Gobierno, en dos años, 34 millones de euros dentro del plan Reindus, es decir, del plan de reindustrialización. Y, además, usted conoce nuestro compromiso, por ejemplo, con el sector naval gallego, con la adjudicación del contrato de cinco fragatas F-111 a Navante y a Ferrol, por un importe de 4.300 millones de euros que generará 7.000 empleos y una década de trabajo para el astillero, así como los 37 millones de euros concedidos por los astilleros gallegos que han permitido al sector crecer el 219% en el último año. Por tanto, el Gobierno de España, lógicamente, en el ámbito de Alcoa y en el ámbito de la reindustrialización de Galicia, está comprometido con Galicia, está comprometido con los trabajadores, está comprometido también con la industria y, lógicamente, estamos impulsando ese diálogo con la empresa Alcoa para dar un horizonte y un futuro a esas plantas que hoy están en riesgo de desaparición. Gracias, señor presidente. Señor Rego Candamil. Señor presidente, el anunciado cierre de la planta de aluminio de Alcoa podría suponer el despido de 800 trabajadores y trabajadoras y, además, un impacto económico negativo profundo en la comarca de Amariña. El Gobierno español conoce desde hace tiempo la delicada situación de la industria electrointensiva en Aliza y aún no ha aprobado el Estatuto del Consumidor Electrointensivo. Aún sin resolver la situación de la antigua Alcoa-Coruña, ahora aluibérica, la situación de Alcoa-Sanzibrau agrava una crisis industrial continuada en Galicia. Nos sorprende que el Gobierno no haya actuado y ni siquiera haya convocado la mesa multisectorial o multilateral sobre Alcoa que se reunió por primera y única vez el pasado 23 de enero. Para el BNG es necesario poner en marcha soluciones que den estabilidad al sector y al conjunto de nuestra industria. En primer lugar, establecer una tarifa eléctrica galega que permita rebajar considerablemente el coste de la energía porque Galicia es productora excedentaria, pagamos los elevadísimos costes sociales y ambientales de un diseño que no hemos hecho nosotros, pero no nos beneficiamos de esa condición de país productor. Al contrario, en este momento las familias gallegas y las empresas pagan más por la electricidad que en Madrid donde consumen energía gallega a 600 kilómetros de distancia. En segundo lugar, es necesario intervenir para salvar la actividad y los puestos de trabajo en Alcoa de modo que si la dirección persiste en su decisión de cerrar, la única alternativa a nuestro juicio es nacionalizar la empresa. Hay que recordar que ya fue pública y que nunca debió haber sido privatizada. Retornar Alcoa al sector público, establecer una tarifa eléctrica galega que permita a nuestras empresas ser más competitivas y un plan para reindustrializar Galicia es hoy una necesidad perentoria. De lo contrario, la crisis del coronavirus acabará por cronificar una situación que ya era muy negativa para el futuro de Galicia y eso no lo podemos permitir. Gracias. Señor presidente, el gobierno. Tiene razón. Empiezo por el final de la intervención de su señoría. Efectivamente, esta es una situación que venía de lejos, de atrás, con muchos parches o incluso con una política de desindustrialización proveniente de la anterior administración. ¿Qué es lo que ha hecho el gobierno desde que entramos en el Poder Ejecutivo? Bueno, pues tratar de resolver los parches que fue poniendo la anterior administración. A finales de 2018 se tuteló, por ejemplo, el proceso de venta y las plantas de Avilés y de Acoruña se salvaron del cierre y se preservaron los empleos. Esto es una realidad. Y tras el anuncio de la reestructuración de la planta de San Cibrao, el 28 de mayo se han realizado acciones para conocer los avances del periodo de consultas que se va a iniciar. Hoy mismo, el 3 de junio, se reúne precisamente el secretario general del Ministerio de Industria con el Comité de Empresa. Y las perspectivas de futuro con nuestro gobierno son claras. Estamos buscando inversores para salvar la planta de Lugo. Recordar también el compromiso, como he manifestado en mi primera intervención, con el mantenimiento del tejido industrial español, especialmente en Galicia, a través del esfuerzo de las ayudas de CO2, el plan ReIndus, el impulso al estatuto de la industria electrointensiva y, a nivel europeo, el ajuste fiscal en frontera a través del Carbon Border Tax, que es una de las propuestas que ahora mismo está encima de la mesa por parte de la Comisión Europea. En todo caso, ese compromiso quiero manifestárselo en primera persona, señoría. Pregunta del diputado don Aitor Esteban Bravo, del Grupo Parlamentario Vasco EAJPNV. Tomo nota de que reglamentariamente se pueden cambiar las preguntas formuladas, pero no lo voy a hacer en esta ocasión. Me ceñiré a la ya escrita y presentada. ¿Qué acciones concretas van a centrar la política de su Gobierno en el corto y medio plazo en la necesaria reconstrucción tras la pandemia del COVID? Gracias, señor Esteban. Señor presidente del Gobierno. Gracias, señora presidenta. Gracias, señor Esteban, por ajustarse al reglamento que nos lo hemos dado todos. Yo creo que para el buen funcionamiento de esta Cámara deberíamos de respetar el reglamento y ceñirnos a las cuestiones que se plantean. Y si, buenamente, hay grupos parlamentarios que quieren cambiar las preguntas, pues lo que tendrán que hacer es plantear una reforma del reglamento y no actuar de manera unilateral como, desgraciadamente, la oposición conservadora está empezando a actuar de un tiempo a esta parte. Saltándose todos los consensos, hasta incluso el consenso que se han dado los grupos parlamentarios en base a ese reglamento. Y, respondiéndome, vamos, ciñéndome, mejor dicho, a su pregunta, señor Esteban, decirle que para nosotros la transición ecológica, el desarrollo de la economía verde, ayer mismo aprobamos en Consejo de Ministros la estrategia de economía circular, el emprendimiento, la transformación digital, el empleo de calidad, la formación profesional, la ciencia, que creo que es, además, algo fundamental después de todo lo que estamos sufriendo, la sanidad pública, los servicios públicos, cuidar el campo, el sector agroalimentario, formará parte de esa ambición por la reconstrucción, por la recuperación económica y social que tenemos que abordar en la legislatura, y no solamente a nivel nacional, sino también a nivel europeo. Y, para ello, pues, lógicamente, espero contar con su aportación, con su apoyo, como también con el resto de grupos parlamentarios. Gracias, señor presidente. Señor Esteban Bravo. La semana pasada le preguntamos en la sesión de control sobre sus planes en el sector automovilístico. Al día siguiente, jueves, estalló el conflicto de Nissan y la tremenda noticia de que iban a retirar la empresa. La ministra no nos contestó absolutamente nada a nuestra pregunta. Ahora usted ha anunciado un plan. ¿Tiene que montarse un follón como el que se ha montado el cierre de una empresa para que se diga que se van a poner ya planes concretos y para que se apunte en este sentido? Le voy a decir tal y como vemos la cosa. Es el Ministerio de Industria, es el Ministerio de Turismo, pero le vemos un tanto ausente en la toma de decisiones y en un parcheo constante. Y me temo que hace falta ya programas concretos. No solo citar unos cuantos sectores, sino programas concretos. Ya lo han hecho en Francia y ya lo han hecho en Alemania. Han movido ficha en el sector automovilístico. Y, por ejemplo, ahora se mencionaba también el Estaduto Electrointensivo. Hay que elegir los sectores para la transformación. Unos sectores que tienen que aportar valor añadido. Y yo le apunto, evidentemente, a la automoción, pero el aeronáutico, el energético, la máquina, herramienta. Le diría que incluso en algunos de estos sectores deberíamos plantearnos seriamente una prolongación puntual, elegida, pero una prolongación en algunos casos de los ERTE. Usted ha hablado de los necesarios planes nacionales que se deben hacer para gestionar esos dineros europeos. Bueno, ya ha habido planes nacionales en otras ocasiones. Y lo cierto es que muchos de ellos no se han implementado y no se han ejecutado. Y mucho de ello ha sido debido a la burocracia excesiva con la que están regulados. Creo que deberíamos plantearnos aligerar eso. Porque una incapacidad de gestión no se puede consentir en estos momentos. Yo creo que deberían dejar a las comunidades autónomas presentar sus propios planes. Y debería ir sobre proyectos concretos exigiendo una responsabilidad posterior en la actuación. Regar, sí, porque va a haber dinero probablemente, pero donde hay un proyecto. Y debemos tener, antes del cierre definitivo del proyecto europeo, cuáles van a ser exactamente, esa estrategia europea, cuáles van a ser exactamente sus proyectos. La comisión de reconstrucción actual no vale para eso. Es un auténtico caos, demasiadas comparecencias y demasiadas incongresiones. Gracias, señor Esteban. Señor presidente del Gobierno. Bueno, muchas gracias, señora presidenta. Gracias, señor Esteban. No demos las cosas por hecho. Primero tenemos que negociar en Bruselas. Tendremos el 19 de junio el primer Consejo Europeo para ver exactamente la magnitud del fondo de recuperación y también del marco financiero proianual. Y, como he dicho en mi primera intervención, digo, en la anterior sesión, con el estado de alarma, en fin, esperemos que sea en el mes de julio cuando podamos llegar a un acuerdo respecto a la magnitud, que van a ser transferencias, que van a ser préstamos. En segundo lugar, lo que está haciendo el Gobierno de España es trabajar ya, precisamente para identificar esos sectores damnificados como consecuencia de la crisis sanitaria, el impacto que tienen en el ámbito económico y, por tanto, vehicular muchos de esos recursos que nos vengan de Bruselas hacia esos sectores. Lógicamente, el sector turístico y el sector de la automoción son prioritarios. Pero, hombre, señor Esteban, tampoco me diga que no hemos hecho nada hasta este punto, porque, en fin, la Seguridad Social ha reconocido a más de 1.385.000 trabajadores autónomos la prestación extraordinaria por cese de actividad, es decir, el 97% de los autónomos que lo han solicitado. Hemos realizado, a través de las líneas ICO, 490.000 operaciones, por un total avalado de 46.600 millones de euros. En definitiva, creo que estamos dando una respuesta en el corto y en el medio plazo y, para ello, invito a su señoría a seguir colaborando con el Gobierno. Gracias. 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 Gracias.